¿Qué tal amigos de la ciudad que no duerme en Las Vegas? Después del éxito en México, ahora en Estados Unidos esta gran comedia teatral. Nos vemos en el Sam's Town Casino este 10 de septiembre. Pablo Montero, Cristian de la Fuente, Jorge Salinas, Yvonne Montero, Sherlyn, Andy Ruiz y la señora Victoria Rufo. Con una única función, 7pm. Unos lo niegan, otros lo buscan y algunos hasta lo publican. No faltes, nosotros somos... ¡Los amantes perfectos! Gracias por ver el video.